Este es un Lamborghini Countach de 1983, y de hecho, es mi Lamborghini Countach del 83. Sí, así es, el sensato y razonable Dodge compró un Lamborghini Vintage. Hoy voy a explicarte el por qué, y voy a mostrarte mi nuevo coche y algunos de sus detalles y características. Bien, el Countach. Y voy a empezar haciendo la primera pregunta, que sin duda te estás haciendo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dodge compraría un Countach? Especialmente si eres un espectador habitual de mi canal, probablemente me conozcas como una persona razonable, cautelosa y quizás un poco freaky. Hay todos esos memes del tipo de persona que soy. Dodge es el tipo de persona que podría poner una tirita a un golpe. No compraría un Countach, y sin embargo, lo hizo. Así que, ¿por qué? Voy a comenzar con una pequeña confesión. Compré mi carrera GT hace aproximadamente un año, pero no empecé mi búsqueda buscando un carrera GT. Me encanta el carrera GT. Es mi coche soñado, mi cosa favorita. Lo he querido por años, pero cuando salí a buscar un supercoche, el que quería era un Ferrari F40. La razón principal era que me di cuenta de que, dado mi presupuesto y hacia donde iban los precios del F40, estaba en el punto de perder mi oportunidad de comprar uno. Estaba tan cerca y sabía que los precios del F40 seguirían subiendo, era ahora o nunca. Y aunque amo el carrera GT, seguía pensando que esta era mi única oportunidad de conseguir un F40. Así que comencé la búsqueda con Cultivated, Collector, Matthew y Van Hobe. Me ayudó a intentar encontrar un F40 durante casi seis meses, y simplemente no pudimos. Mi pequeña ventana para comprar uno resultó ser un poco tarde. Los precios ya eran más altos de lo que podía pagar, y no terminé con un F40. Cambié mi enfoque al carrera GT, lo compré en su lugar y lo amo. Es el mejor supercoche para conducir de todos los tiempos, es mi cono de la infancia. Estoy encantado de tener este coche, es increíblemente asombroso y tremendamente especial. Pero, desde que compré el carrera GT, siempre hubo un pequeño vacío. Siempre hubo una pequeña voz en mi cabeza que deseaba tener algo loco de los 80. Con un gran alerón que llamara la atención de todos, porque nadie realmente mira el carrera GT. El F40 hubiera sido ese coche, pero no lo conseguí. Y siempre pensé que aún quería algo que girara las cabezas. Algo totalmente llamativo, exótico y ridículo. El problema es que muchos de esos coches exóticos, los que realmente llaman la atención, los que hacen que la gente diga, Dios mío, hay uno de estos aquí, se han vuelto tremendamente caros. Los F50 cuestan 5 millones de dólares, los Enzo 3,5, los Mercedes 300 SL Goodwin están por encima del millón, el Porsche 959 como 2 millones, todo se ha vuelto una locura, incluso los Lamborghinis Diablos S30 están rozando el millón de dólares. Y pasé mucho tiempo pensando, ¿cómo puedo saciar esta necesidad? Ya tengo el mejor coche para conducir, que es el carrera GT. ¿Cómo consigo algo que llame la atención? Sea llamativo y ridículo, pero sin gastar una fortuna. Un millón de dólares, siete cifras, no quiero ir por ese camino. ¿Qué coche combina ambas cosas? Y entonces, vi el Countach. Y hay más sobre esto. Como todos, tuve un póster de uno de estos en la pared de mi habitación cuando era un niño. Creo que realmente es el supercoche definitivo. En el sentido de que prioriza la locura por encima de todo lo demás. Cualquier forma de practicidad fue descartada para hacer que este fuera el coche más ridículo, loco, absurdo en cuanto a apariencia, sonido, manejo y sensación. Es el supercoche definitivo. Y para mí es un poco loco que puedas comprar este supercoche definitivo por 500 a 600 mil dólares, considerando lo que cuestan los demás. Los F40 cuestan 3 millones de dólares, los Carrera GT, uno y medio, Lamborghini Miura, dos. Este coche parece una verdadera ganga, considerando lo icónico que es. Y siendo honesto, otra razón por la que me incliné hacia el Countach es porque creo que su precio va a aumentar. Creo que estos solo van a volverse más valiosos en el futuro. Una pequeña historia, hace 5 años compré mi Ford GT por 225 mil dólares y en la misma semana o mes, Matt Farad compró un Countach por 260 mil dólares. Recuerdo pensar que me encantaría un Countach, pero simplemente no podía estirarme más. Era demasiado caro y no podía hacerlo. Bueno, 5 años después, mi Ford GT vale quizás 325 mil dólares y el Countach de Matt Farad ha duplicado su valor. El mercado realmente está comenzando a apreciar estos coches y creo que solo irán hacia arriba. Hace 13 años, cuando me graduaba de la universidad, una Lamborghini Miura costaba entre 600 mil y 700 mil dólares. Y recuerdo que en los foros, alguien tenía uno en perfectas condiciones, una versión especial, con pocos kilómetros, y pidió un millón de dólares por él. Se burlaron abiertamente de esa persona. Recuerdo haber leído comentarios como, nunca conseguirás un millón de dólares por un Miura. Pues, hoy en día, los Miuras se venden por un millón y medio como mínimo. Los buenos pueden llegar a dos millones o tres millones. Y en mi opinión, no veo como eso no sucederá con el Countach. Este coche es un icono. Hay cada vez más interés, más entusiasmo, y eso llevará a un aumento de valor en el futuro y pasará. Este coche es muy especial. Ya puedes ver pruebas de este interés creciente en el Countach. Si miras a mis colegas de YouTube, como Harry Metcalf, que dirige el canal Harry's Garage, mi canal favorito, incluyendo el mío, ha tenido un Countach por años, pero otros han comenzado a buscarlos. Stradam compró recientemente un Countach. También lo hizo White Hobie de Hobie Garage. Y, por supuesto, Matt Farad ha tenido su Countach por algunos años. Y estos chicos no parecen hacerlo por visitas. La mayoría no está haciendo tanto contenido sobre sus Countach. En cambio, sospecho que lo hacen porque han llegado a la conclusión similar de que un McLaren nuevo puede ser rápido, pero entras en uno y tienes una transmisión automática, cámara de retroceso, y simplemente no te da esa emoción analógica de la vieja escuela, tan intensa como lo haces con este coche. Claro que el McLaren es más rápido, pero entras y hay una pantalla táctil, aire acondicionado perfecto, y creo que todos hemos llegado a la misma conclusión. Esta es una experiencia que simplemente no se puede igualar. Este es el superdeportivo definitivo. Y, por supuesto, creo que estos youtubers que acabo de mencionar han alcanzado un nivel de riqueza antes que la mayoría de nuestra generación millennial. YouTube ciertamente ha ayudado con eso, y por eso han salido a comprar estos coches, pero tengo la sospecha de que a medida que pasen los años, si los millennials ganen más dinero, comiencen negocios y tengan más éxito, querrán comprar coches como este, que ofrecen esta experiencia específica. Y el Countach es el rey en ese aspecto. Y como resultado, no puedo imaginar que estos coches se queden en su precio actual para siempre. Sé lo que estás pensando, que es claro, los precios del Countach pueden subir, pero ¿no son tremendamente temperamentales? ¿No será difícil y costoso poseer uno de estos coches? ¿No tienen fama de tener todo tipo de problemas y costar una fortuna solo para mantenerlos en marcha? Y mi respuesta es... averigüémoslo. Sí, estos coches tienen fama de ser temperamentales y difíciles, pero gran parte de esa reputación surgió a finales de los 90 y principios de los 2000, cuando Internet recién comenzaba y la gente empezaba a hablar de ellos, y cuando podías comprar un Countach por 70.000 dólares, lo cual es un precio real en ese periodo. En ese momento, era fácil encontrar un Countach por 50, 60, 70.000 dólares, sin ningún problema, y cuando gastabas esa cantidad en un coche así, una factura de servicio eran de 30.000 dólares y podía parecer una suma enorme. Era la mitad del valor del coche, y por eso mucha gente decía que eran increíblemente caros de mantener según los estándares de la época. Pero la cosa es que ahora el Countach se vende rutinariamente por 500.000, 600.000, 700.000 dólares, y es otro tipo de personas las que lo están comprando. Las personas que compran Countach ahora están preparadas tanto financieramente como mentalmente para esos costes de mantenimiento. Muchas de las personas que los compran tienen múltiples casas, barcos y enormes colecciones de coches y saben en lo que se están metiendo con un coche exótico vintage. No están estirando cada centavo para gastar en un coche de 70.000 dólares que necesita un servicio de 30.000 dólares. Creo que los costos del servicio y reparación de este no sorprenderán particularmente a quienes lo están comprando hoy en día. Además, hay algo más importante que mencionar. Reconozco a algunas personas que tienen Countach bien cuidados y me dicen que no es tan malo una vez que ajustas bien el coche. Parece ser una experiencia relativamente manejable y fácil de tener una vez que logras ajustarlo bien, lo cual no siempre es fácil o barato. Pero cuando llegas a ese punto, las personas que conozco con estos coches dicen cosas bastante positivas sobre la experiencia de poseer uno. Y de nuevo, las personas que los compran ahora están más dispuestas a gastar el dinero adecuado en las cosas correctas para ajustar bien esos Countach. Pero no siempre era el caso hace 20 años. Eso no quiere decir que crea que vaya a ser fácil. Compré este coche a alguien que tiene una enorme colección de coches y este era su único coche vintage. Lo había comprado porque al igual que yo, tenía un póster de él en su pared cuando era niño y quería probarlo. Lo vendió porque, aunque no lo quiero admitir, pero sí, lo vendió porque simplemente no era tan fácil de manejar como los otros superdeportivos modernos de su colección, como los Pagani y McLaren. Con esos coches simplemente te subes, son automáticos, las puertas son fáciles de abrir, es simple de entrar, aprietas un botón para ponerlo en marcha, aparece la cámara de retroceso, el control de clima funciona perfectamente y si tienes algún problema lo envías al concesionario para que la arreglen fácilmente. No es para tanto, y podrás notar que la famosa Hamilton Collection, una famosa colección de coches exóticos en redes sociales, vendió recientemente un Lamborghini Countach después de gastar una cantidad enorme de dinero para ajustarlo y dejarlo perfecto, y luego lo vendieron. Era el mismo caso, y algunas personas que tienen mucho dinero no quiere decir que sean entusiastas de los coches, pero en el mundo actual, conducir y poseer un supercoche puede ser fácil con muchos de los coches modernos. Este requiere trabajo, paciencia y esfuerzo, y no todos quieren poner ese esfuerzo a menos que seas un verdadero entusiasta, y que estés realmente comprometido y dedicado. Podrías pensar, ¿por qué lidiar con todo lo que implica el Countach cuando simplemente puedo subirme a mi McLaren Senna, poner el Bluetooth, levantar el eje y conducir tranquilamente? Sería fácil. Para mí, veo este coche y pienso que eso es lo que lo hace especial. Un Porsche 918 es un coche que cualquiera puede comprar si es rico. No se necesita ningún esfuerzo especial para tenerlo. No tienes que aprender a conducirlo, o encajarte dentro de él, o lidiar con desafíos para estacionarlo en tu garaje, ni nada de eso. Es un híbrido y automático. Toma la experiencia de un superdeportivo y la hace fácil. Es como un superdeportivo limpiado para personas ricas, que quieren comprar algo que las personas ricas compran, pero se necesita un verdadero entusiasta comprometido y dedicado para buscar un Countach. El Countach es el superdeportivo para el entusiasta de los coches. Puede que no arranque, puede que se averíe, puede que huela combustible, es difícil de ver, es difícil encajar, pero creo que todo eso es parte de la diversión del coche. Y creo que esa experiencia está desapareciendo en muchos coches modernos. La próxima generación de superdeportivos será totalmente eléctrica y todos harán el 0 a 100 en poco más de un segundo. Tengo la sensación de que la velocidad ya no va a ser interesante o exclusiva cuando estos coches lleguen al mercado. De hecho, el Kia EV6 hace el 0 a 100 más rápido que mi Porsche Carrera GT. La velocidad se ha democratizado, está disponible para todos y no por mucho dinero. Pero lo que se está volviendo más difícil de encontrar es esa sensación hardcore de la vieja escuela, la experiencia de un coche como este. Cuando la velocidad está disponible en un crossover de Kia, ya no importa tanto y entonces empiezas a buscar otras experiencias que sean más exclusivas, más difíciles de encontrar, como esta. Así que con todo esto explicado sobre por qué elegí el Countach, hablemos de mi coche. Y primero el color, blanco con llantas blancas. Es simplemente perfecto. Siempre compro mis coches en el color que haya estado en el póster, el color de los anuncios publicitarios. Y para el Countach, en los años 80, era este blanco. ¿Y por qué esta versión específica del Countach? Pues hay varias versiones, se fabricó durante casi 15 años. Así que esta es la historia. Los primeros modelos de Countach se llamaban Periscopio. Y esos son tremendamente nombrados y deseados. Creo que son hermosos, sin adornos, de diseño simple, geniales, pero son realmente pequeños y difícil de encajar en ellos. Lamborghini solo fabricó unos 150 en total y todos cuestan más de un millón de dólares. Así que ese no era para mí. Tampoco quería el modelo del 25 aniversario, que fue el Countach que salió al final de la producción y para entonces le agregaron todas estas rejillas y líneas para intentar que el coche se viera más rápido y moderno de lo que realmente era, porque el diseño ya tenía mucho tiempo. Los coches aniversarios simplemente no se ven tan bien en comparación con los modelos anteriores, al menos en mi opinión, y en la opinión del mercado, ya que son los Countach menos deseados y más baratos. Siguen siendo geniales, pero no era lo que yo quería. Así que no quería uno temprano ni tardío, quería un Countach que estuviera justo en el medio. Y también quería un coche con carburador. Los Countach eran todos carburados inicialmente, pero luego salieron con inyección electrónica, en gran parte para obtener la certificación de emisiones para venderlo aquí en los Estados Unidos. Los coches con inyección electrónica están bien, pero para mí, el Countach es un coche con carburador. Así es como fue diseñado, pero también es como huele, como suena, esa es la sensación del Countach, la carburación. Aunque algunos dicen que hace que sea menos fiable, para mí también es parte de lo que hizo al Countach, el Countach. La sensación, el olor, el sonido provienen de ese V12 carburado. Después de buscar durante un tiempo, compré exactamente este Countach del medio de la producción, blanco, con ruedas blancas y con el V12 carburado. Yo, cumplía todos mis requisitos. Y déjame mostrarte un par de detalles interesantes. Empezaré con el alerón. Todo el mundo sabe que el Countach tiene un alerón. Es parte del aspecto del coche, parte de su historia. Tiene este enorme alerón trasero. Por lo que todo el mundo piensa que es un coche con alerón, excepto que no lo es. Aquí hay algo que te sorprenderá. Ningún Countach salió de la fábrica con un alerón. Cuando Lamborghini estaba creando el Countach, no podían hacer que el alerón pasara a las regulaciones. Por razones obvias, bloquea toda la visibilidad trasera. Así que los coches salieron de la fábrica para cumplir con las regulaciones sin alerón. Y luego algunos de los coches fueron modificados inmediatamente por Lamborghini. Al parecer, en un aparcamiento al lado de la fábrica para agregar un alerón. El resultado es que este alerón es de fábrica o tal vez no lo es. No hay registros de qué coches recibieron alerones de fábrica porque técnicamente ninguno lo hizo. Los concesionarios los añadían, los quitaban. Realmente fue un caos. Y hasta el día de hoy los propietarios todavía añaden y quitan alerones para adaptarlos a sus gustos. Y aquí tienes otra gran historia sobre aquellos días. Puedes ver que mi coche se llama 5000 S. Pero, este modelo no se llamaba originalmente 5000 S. En su lugar se llamaba 500. Que vino después de la versión anterior del 400, el LP400. Entonces, ¿por qué cambiaron el nombre de 500 a 5000? Porque 5000 suena mejor. 5000 era más impresionante. ¿Por qué llamarlo 500 cuando podemos llamarlo 5000? 5000. No estoy inventando esto. Solo se hicieron unos pocos modelos 5000 S. Algunos de ellos eran 500 S. Algunos eran 5000 S. Pero en cualquier caso, esa es la razón del extraño cambio del nombre. Simplemente sonaba más atractivo. Otra cosa que era realmente importante para mí con este Countach es que quería un Ron Belly. Y cuando el Countach salió por primera vez, era bastante simple. Con el tiempo añadieron cosas al diseño para hacerlo menos simple. A finales de los 80 añadieron estas franjas en el costado del coche que personalmente no me gustan en absoluto. Creo que estropean el aspecto del Countach y los coches sin esas franjas se llaman coches de barriga redonda. Así que no solo quería un coche carburado del medio de la producción, idealmente blanco con ruedas blancas, sino que también estaba buscando un Ron Belly en lugar de las franjas laterales. Así que había solo unos pocos cientos de coches que realmente coincidían con lo que quería. Fue como buscar una aguja en un pajar, pero tuve suerte y encontré este. También tuve suerte porque este coche ha sido conducido. Tiene casi 60.000 kilómetros, como 35.000 millas. Mucho. Y eso es lo que quería. Quería comprar un coche que pudiera conducir y usar sin remordimientos, sin tener que pensar si cada milla valía la depreciación del valor. Quería algo que pudiera usar. Y este coche es eso porque ha sido usado. De hecho, este coche fue usado por solo un propietario desde que se vendió nuevo en California a principios de los 80 hasta 2020. Un propietario tuvo este coche en Virginia y mantuvo una enorme pila de registros que muestra todo el trabajo que se ha hecho en este coche a lo largo de los años. Y así es exactamente como quieres comprar uno de estos coches. El inconveniente es que el propietario de este coche obviamente envejeció con el coche y al final estaba bastante enfermo, no lo usaba mucho, murió y el coche fue vendido en 2020. Desde entonces ha estado mayormente parado durante los últimos tres años y por lo tanto realmente no ha sido conducido mucho en los últimos cinco, seis o siete años, lo cual no es una buena fórmula para comprar un coche y querer empezar a usarlo. Sospecho que tendré que hacer mucho servicio costoso, reparaciones y mantenimiento para ponerme al día y poder usar este coche con la frecuencia que quiero. Inevitablemente eso significa que este coche va a pasar algún tiempo en los próximos meses en los talleres de reparación y la gente va a publicar en las redes, te dije que se iba a romper, eres tan estúpido por pensar así. Sí, pero solo quiero señalar que sé que este coche va a necesitar algo de servicio en primer o el segundo año, de propiedad y bastante. Lo he tenido en cuenta en el precio de compra, tenía sentido comprar este coche tal como está, con suerte podré conducirlo durante unos meses, averiguar qué pasa con él y luego enviarlo para hacerle mucho trabajo, así que lo estoy esperando completamente. Y creo que eso es lo que se espera de un coche que ha estado parado un tiempo. Pero la buena noticia es que aún no hemos llegado a ese punto, lo que significa que puedo sacar este coche y divertirme un poco con él. Al menos un poco por ahora, así que vamos a hacerlo, vamos a conducir mi nuevo Countach. ¡Esto es una pasada! Vale, conduciendo mi propio Lamborghini Countach. Esto es increíble, es un sueño hecho realidad. En la carretera se siente genial, este coche se siente increíble, es súper guay. Como puedes ver, el revestimiento del techo está un poco caído, hay una lista de cosas que este coche va a necesitar, para estar al nivel en el que lo necesito, pero por ahora, no hay mucho. El coche fue revisado bastante bien por un propietario anterior hace años, pero bastante, bastante bien. Así que solo estoy paseando en él, y es una maldita pasada. Tío, estoy asombrado de cuánto me gusta esta experiencia. No soy así, no es quien soy. Me gusta el Ford GT porque siempre he dicho que compro supercoches de una compañía que hace coches normales, porque tienen que hacerlo bien, el Ford GT lo prueba Ford, y el Porsche Carrera GT lo prueba Porsche. Este coche obviamente es todo lo contrario. No hay pruebas, solo lo lanzas a los lobos, pero no sé, hay algo genial. No puedo creer que esté conduciendo mi Countach. Genial. No puedo ver nada, pero me encanta. Pero piensa en este coche como estaba haciendo antes, un 918 es una máquina increíble. Es super especial, es genial, pero hay algo sobre esta sensación antigua y visceral que no obtienes. No puedes obtener en casi ningún coche moderno. El sonido de este V12 es furioso, está enojado, es bárbaro. La experiencia de conducción, la sensación de este coche es tan analógica y sabes cómo te ves cuando lo conduces, lo cual es una locura, un nivel totalmente loco. Es una de las cosas más geniales del mundo, realmente lo es. La gente se vuelve loca, una mujer en un Volkswagen T1 no es quien esperaría que se volviera loca, pero se vuelve loca cuando ve el coche. Es que es así. Oh, tío, sigo alucinando. Esta es probablemente la vez que más emocionado he estado por un coche que poseo. Diría que sí. También se conduce bien, estoy yendo a unos 120 km por hora, aquí sin problema. Es estable, es sólido, quiero decir, a este coche le han hecho un buen trabajo. Así que espero poder salirme con la mía sin hacer mucho, o no hacer mucho por un tiempo al menos. Oh. Estoy obsesionado con este coche. Todo lo que haces en el coche se siente genial. El sonido, la forma en que se ve... No hay manera de no sentirse genial conduciendo este coche. Hasta que llega el momento de salir de él, entonces todos parecemos idiotas. Hay un ventilador detrás de mí que es algo ruidoso, ese es otro problema que añadir a la lista. Y solucionarlo. De verdad, ¿no os parece una pasada? No se lleva mal, y creo que es la clave. Todos dicen, oh, se ve increíble, pero es un coche horrible para conducir. No es verdad en absoluto. La sensación, el sonido, no es súper rápido según los estándares, pero tengo coches para eso, como todos los propietarios del Countach. Puedes conseguir un Corvette C8 si quieres velocidad. Pero esto es todo. La forma en que se siente, la forma en que se ve, la forma en que se conduce el sonido. Estoy obsesionado. Obsesionado. O la palanca de cambios con engranaje, escúchese clic y cambiar de marchas en tu propio V12. ¡Qué genial es esto! Es increíble, no puedo creer que sea mío. Quiero tenerlo para siempre, es alucinante y me encanta tenerlo. Pero esto es totalmente de locos. Totalmente de locos. Y, por cierto, olvidé mencionarte en este vídeo, pero vale la pena, que tuve la oportunidad de comprar un Esterato. No son súper fáciles de conseguir. El concesionario me ofreció uno y dije, me encanta el Esterato, lo amo, quiero ser tu cliente, pero voy a por un Countach. Y conducir este coche hoy aquí, me alegra verlo hecho. Escucha eso, el Esterato no suena así. Estoy asombrado de lo genial que es esto. Nuevamente, no soy yo, para mí es algo peligroso, pero me encanta. Este es uno de los coches más geniales que he tenido y, mira fotos, podría ser el coche más genial que puedes tener. Así que, ese es mi Lamborghini Countach. Este coche es ciertamente un cambio para mí, el coche más antiguo que he tenido. El menos parecido a mí, pero me da todo. El mejor superdeportivo para conducir, el Carrera GT. El superdeportivo más fácil y utilizable, el Ford GT. Y ahora, el superdeportivo más loco, el Countach. Es un gran grupo y con coches como esos, ¿quién necesita un F40? ¡Gracias! ¡Gracias!